Oh, chavales Vale, vamos a reaccionar a los Pokémon más queridos De cada generación, ¿vale? Muy buenas, gente Les habla Nibi Y estamos aquí hoy con un nuevo video Si te gusta Pokémon, una cosa es segura Tienes un Pokémon favorito Y ese es tu favorito por algún motivo Hay mucha gente a la que le gusta a Blaziken Por lo genial e imponente que es su diseño Nada, NPCs, umbrium De las 10 Como que de las 10 Vale De la primera Charizard, 100% Ya que estos puestos fueron decididos por la propia comunidad a nivel mundial En diversas puestas Habiendo dejado eso claro, no perdamos el tiempo Por lo que, sin más dilación Comencemos De la primera es Charizard, 100% Ni Pikachu ni polla es Charizard En la región Kanto hay muchos Pokémon populares Como Gierados, por el gran poder que consigue al evolucionar Lapras, que es uno de esos Pokémon Que a todo el mundo le gustan O Pikachu, que es la mascota de la provincia Pero todos estos palideces Hombre, ahí está Hombre Es verdad Es verdad No, de eso no me acuerdo Spoiler Me hace más genial una lagartija alada enorme Que escupe fuego y con una flama Nah, el mejor es Venusur, chicos Factos Mejor es Venusur También está su carta de base set Que es y sigue siendo Una de las más deseadas por los coleccionistas Llegando a valer bastante Todo eso ha hecho que The Pokémon Company Sepa que al público general Le encanta Charizard Por eso regresó a la temporada de blanco y negro Por eso es jugable en Super Smash Bros Tiene dos mega evoluciones Tiene todo Una forma Gigamax que llegó antes que las de sus dos compañeros iniciales Etcétera Toda esta Y en el futuro Una mega evolución Z Obviamente Sabéis que va a ser la primera mega evolución Z presentada, ¿no? De Pokémon Legendas ZA O sea La primera mega evolución presentada Z Va a ser Charizard Es que lo tenéis claro, ¿no? O sea Lo tenéis claro, ¿no? Va a ser el primer Pokémon con tres mega evoluciones Lo tenéis claro, ¿no? El niño mimado Toda esa cantidad de personas Es muy poca A comparación de la gente A la que de verdad Le gusta este Pokémon Créanme que quisiera decir Muchas más cosas Sobre la popularidad e impacto Que ha tenido Charizard De la franquicia Pero todo eso Está en el Pokémon también Charizard No lo recuerdo Tal y como hace no mucho Lo hice con Mewtwo Así que de momento Puesto de canto El Shiny de Charizard Sí que está guapo Es de los mejores Shinies que hay Yoto Umbreon Tiene que ser Umbreon Tiene que ser Umbreon No, no No, es Umbreon No, es Umbreon ¡Eeeeh! ¡Vámonos! Eso es ¿Vapor? ¿Qué? Bullmaker ¿Por qué pones ZZZ Cuando sale Umbreon? ¿Por qué pones ZZZ Cuando sale Umbreon? Y que de pasos Obtenga de aprovecharla En ese entonces Novedosa mecánica Dios Y Shiny es increíble Umbreon Es tan precioso Shiny, tío Es precioso chicos Mientras que en el segundo Empiezas con un Eevee Que mucha gente Ha evolucionado en Umbreon Un Pokémon muy popular Que forma parte De uno de los grupos De Pokémon más populares No hay mucho más que decir Puesto de Yoto Para Umbreon Es precioso Umbreon Chicos Y Shiny no tiene sentido Joen Vale ¿Quién decís vosotros Joen? Yo digo Metagross Yo creo que puede ser Metagross Más que Blaziken Yo opino Metagross Salamens Puede ser Sí Sí Si de primeras etapas Hablamos También hay que mencionar Uy puede ser Swamper También ¿Eh? No se puede quedar atrás Pokémon como Metagross O Salamens Pero el puesto de Pokémon Más querido de esta región Es Rayquaza Se lo queda el dragón Legendario ¡Naaa! Venga hombre No 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 se necesita más Pokémon Esmeralda Es uno de los juegos principales Es mucho más querido Metagross Aparte es un Pokémon Que te da máximo Solo en el postgame Es el Pokémon Insignia de Max Es mucho mejor Metagross Mucho mejor Para mí Metagross Mi favorito de Dejón Sí Chicos Blink Sí que es un pollo Es verdad Nos revelan que el origen De la Mega Evolución Gira en torno a Rayquaza Quien tiene un diseño Con una Mega Simplemente estupendo Y encima vamos volando Al espacio sobre él Para combatir contra un Deoxys Que estaba en el interior De un meteorito Que iba a destruir la tierra A ver No es tan A ver Rayquaza Está guapísimo O sea Y la Mega Evolución Es increíble O sea Rayquaza es un Pokémon Que está guapo Pero para mí También es porque es legendario Para mí Metagross Es mejor Y es más querido Sobre todo Yo creo que Metagross Es más querido Es demasiado épico Gracias a su Mega Evolución Rayquaza ha sido Uno de los Pokémon Más poderosos En la historia del competitivo Encima tiene un Shiny Que luce increíble Sí el Shiny es brutal Todos los Shinies negros Son brutales Etcétera Curiosamente Su película Es una de las más olvidadas Pero todo lo demás Que ya mencionamos Lo compensa con creces Eh mirad lo que dice Serginho De hecho Patch66 Hizo un short sobre eso Tuvieron subiste el short De los 10 Pokémon Más queridos Y este estaba en el séptimo Octavo creo Rayquaza Puede ser No me acuerdo Es que fue de los primeros shorts Que hice A Patch le gustan los Me gustan los negros La verdad Hablando de Shinies ¡Eh! Perro ¿Cómo? Sino Nah es Lucario Obviamente Es Lucario Es que aquí no No hay color O sea Es Lucario Es Lucario Lucario ¿Podemos decir que es De los Pokémon De los Pokémon De los Pokémon Más sobrevalorados Que hay? O sea Se puede abrir Ese Melón ¿No? Se puede abrir Ya ese Melón ¿No? Para mí Mi Pokémon favorito De cuarta Puede ser Togex Togex me encanta O Gastrodon Pero yo No No Staraptor Staraptor Sin duda Mi Pokémon favorito De cuarta Sí Sin duda Staraptor Me encanta El emo Staraptor Eh ¿Podemos ver Las películas De Pokémon aquí? Me encantaría Verlas La verdad Solo vi la primera La de Mew Contra Mewtwo ¿Sabéis que la de Mew Contra Mewtwo La tengo en VHS? Bueno La tenía No sé si la tengo aún La tenía en VHS O sea En cintas En la cinta de VHS Yo tenía esa película Original Sí Literal Tío Solo vi esa Yo en mi vida Bueno Y la segunda Creo que también vi Poder se puede Pero me puedo comer El strike ¿No? Me puedo comer el baneo ¿No? No es como ver anime ¿No? También lo vimos En Super Smash Bros Brawl Como personaje jugable Cosa que ayudó Todavía más A aumentar su popularidad En los juegos Donde debutó Solo podíamos tener uno Superando la Isla Hierro Luego de ayudar a Ruili Ya que nos regalaba Un huevo de Riolu Este nacía ¿Por qué digo cosas interesantes Si me decís que sí Que sí Como si fuera bobo ¿Por qué me tratáis Como a Keroro? Que sí Keroro Que sí Que sí Pachi Que sí ¿Cómo que sí? Estoy preguntando Si se puede ver cine aquí De Pokémon Porque anime se puede ver Porque sí Muchísima gente se llevó a Lucario En blanco y negro 2 Porque Riolu aparecía salvaje Más o menos al inicio del juego Y hasta pusieron a Lucario En el trailer animado Fue junto con Blaziken Uno de los primeros Pokémon Que vimos en Pokken Tournament Y qué decir de la mega evolución Que le dieron en Kalos Además de ser excelente A nivel competitivo Nos la regalaban Luego de la tercera medalla Y ya con ella Nos podíamos pasar tranquilamente Es verdad Lo de Kalos Tío Lo de Kalos Años después Ash tendría un Lucario Con su respectiva mega El diseño de Lucario Está chulo Pero ¿Por qué no es tipo O sea ¿Por qué no es tipo psíquico? Y es tipo acero Solo por tener aquí Tres pinchos No tiene sentido Yo le daría tipo Lucha psíquico Le daría yo A cualquiera Y eso Sumado a todo lo que he dicho Son las razones Por las que tiene su lugar Bien ganado O esto de Sino Para Lucario Aparte puede aprender Todos los pulsos Y tal Vale De quinta De quinta Yo creo que puede ser Volcarona Va a ser Volcarona Y yo creo que es Volcarona Para mí también O Zoroark Zoroark o Volcarona Uno de esos dos Yo creo que El mío es Volcarona De quinta Ya se sabe la historia Con la quinta generación Al inicio fue muy odiada Y tachada como la peor generación Hasta la fecha Por razones absurdas Entre ellas Los diseños No Zoroark o Volcarona Oh Haxorushiny Que guapo No es Volcarona ¿Quién es? Chandelure Grande Que grande Chandelure No me lo esperaba Ya que tiene la errónea idea De que esta es una señal De carencia de imaginación Pero con Chandelure No es el caso Debo decir que su cadena No me lo esperaba Está chulo Está guapo Chandelure Es un Pokémon Que está muy chulo Primero tenemos Al idwig Que es una vela Luego está Lampens Que pasa a ser una lámpara Y por último Chandelure Que es un candelabro Si hasta estaba en el Pokémon Chandelure Es verdad De tener la combinación De tipos de fuego y fantasma Además Si bien Chandelure Es muy frágil Su enorme ataque especial Lo hacía lanzar Unos lanzallamas Y bolas sombras Con una potencia bestial Lo vimos como personaje jugable En Pokémon Ahí está Yo tenía el Pokémon Bueno lo tengo ahí Y más recientemente Fue añadido a Pokémon Unite Poco a poco Se ganó un espacio En el corazón de la comunidad Puesto de Junova Para Chandelure Vale De sexta ¿Quién creéis chicos? No creo que sea Greninja ¿Verdad? No creo ¿No? No será Greninja ¿No? No será ¿No? No será Greninja ¿No chicos? Aquí hay que ir directo al grano El Pokémon más popular Pero ¿Cuál sería el vuestro? Sería Greninja Es que Kalos La Pokédex de Kalos La verdad Flojea ¿No? O sea Talonflame Talonflame Pero AXLAS Greninja Sí Puede ser Yo creo que diría Greninja también Es que en Kalos Tío Si Arneas ya Si Arneas está muy guapo Esto no duró mucho Y la mayoría se encariñó rápidamente con él Es una rana ninja muy rápida Que pega bastante fuerte Y en el competitivo estaba doblando Y en lo del mutatipo Lo del mutatipo fue la polla La cual le permitía Es negro es verdad Ya que cambiaba su tipo Al del movimiento que estaba a punto de utilizar Ya con eso Greninja era muy... Me dicen por ahí Noiver está bien ¿Sabéis que siempre que subo un short O un vídeo Hablando de Noiver Y digo que es dragón Siempre Siempre me corrigen ¿Qué es Noiver? No es de un dragón ¿Verdad? Es un... Gigaldo ¿Qué me dicen siempre? ¿Qué ave es Noiver? No es un dragón Seguro que lo sabéis No, no es un murciélago No es un murciélago No, no es un murciélago Weaver no Es un... Me lo ponen en todos los vídeos El mítico con las gafas Fue añadido a Super Smash Bros. para Wii U y 3DS como personaje jugable Siendo acompañado de un trailer bastante épico Durante la sexta generación en el juego de cartas Uno de los decks más poderosos del meta estaba centrado en Greninja Y por supuesto está todo lo que tiene que ver con el Greninja Ash Ah, el Greninja está guapo, eh El Greninja está guapo, tío La peculiaridad de esta forma fue tanta que hasta le añadieron posteriormente en los videojuegos El Greninja Ash Es más Tío, qué tiempos, qué tiempos cuando Pokémon sacaba estas cosas de vez en cuando Está todo lo que tiene que ver con el videojuego Sacaba, sacaba estos mini teasers, tío Para dar las novedades, macho Y ahora nos saca una mierda, tío Ahora tenemos a Q haciendo 40 acertijos, tío Pokémon, puedes empezar a sacar estas cosas cada semana y media, dos semanas, tío Mini cositas, tío Para poder mantener el puto high por leyendas ZA Puedes sacar algo Es que no suben nada los cabrones, tío Es más, en 2020 Greninja ganó la encuesta de Pokémon más popular del mundo Con más de 140.000 votos Más popular del mundo Siempre se me hizo raro que no lo añadieran a Pokémon Tournament como personaje jugable Pero, hey, ha estado en Pokémon Unite desde su lanzamiento Puesto de Kalos para Greninja Vale, ahora, Alola Alola ¿Quién decís que es Alola, chicos? ¿Quién puede ser Alola? Mimikyu, ¿no? Sí, Mimikyu, Mimikyu Sí, 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 sí 100%, 100% Mimikyu El mío es Mimikyu Y va a ser Mimikyu 100% Mimikyu En Alola, uno de los Pokémon más populares es Rowlet Solo porque es muy lindo Y debo darles la razón Lo es También está Lycanroc con sus tres posibles formas Más que Lycanroc, eh... Rockraft, ¿verdad? Ahí está, Mimikyu Está muy guapo, Mimikyu Así como lo es, Pikachu Este trasfondo tan simple Sumado a una canción temática Que salió mientras esperábamos Incineroar, es verdad Pero Incineroar fue ganando Fue ganando adeptos por el competitivo, eh Porque literalmente es el Pokémon perfecto para competitivo O sea, intimida, aguanta bien Fake out, desarme Eh... Última palabra O sea, es el Pokémon perfecto para el competitivo Conquistar a los corazones de millones de personas De hecho, ¿recuerdas la encuesta que mencioné En la que Greninja quedó en primer lugar? Pues en esa misma encuesta Mimikyu quedó en tercer lugar Superando al propio Pikachu Quien quedó en tercer lugar Yo hice vídeo de esto Hice vídeo de esto De hecho, Patch 66 tiene un short sobre eso Este Pokémon tiene más cosas Como que si intentas mirar bajo su disfraz Puedes morir de una misteriosa enfermedad Su habilidad, que también se llama disfraz Lo hizo muy bueno en el competitivo de individuales Al punto de que tuvo que ser nerfeada En la siguiente generación Es verdad Hasta podríamos decir que está a la par O casi a la par de Gengar Como el tipo fantasma más popular Puesto de Alola para Mimikyu Sí, merecido Merecido Vale, de Galar Corviknight, ¿puede ser? El mío es Corviknight, sin duda El mío es Corviknight La región Galar Un Pokémon muy popular aquí es Corviknight ¿A quién no le va a gustar un cuervo gigante Con armadura de caballero? Otro destacado es Snom Pequeñito y bonito Y el dueño de este puesto Es el pseudo legendario Dragapult Este es uno de los Pokémon con los mejores diseños De toda la saga Yo diría Corviknight, eh Y que tiene unas inspiraciones muy interesantes Tenemos un dragón fantasma Con la forma de un avión Que dispara su primera etapa Como si fueran misiles Eso, amigos Es sinónimo de genialidad Sí, está guapo No voy a profundizar mucho en sus inspiraciones Ya que tengo todo un video Donde hablo de él De sus anteriores etapas Sobrevalorado, no A mí me gusta mucho, eh Pueden verlo Luego de terminar este video Lo que sí puedo decir Es que al igual que otros Pokémon de la lista Dragapult ha destacado Por su uso competitivo Manteniéndose hasta la fecha En la categoría Overused Smogon Y de vez en cuando Estando presente En varios formatos de BGC Puesto de Galar Para Dragapult Sí, vale, bien Lo acepto Lo aceptamos Lo aceptamos Lo aceptamos Isui ¿Cuál diríais? Tiplosion Seguro Tiplosion, ¿verdad? Creo que es la forma Isui Más guapa, eh Se le... Se le... Oh, Ursa... No No, Ursaluna no No, 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 no No, no va a ser Ursaluna Si fuera el Bloodborne, sí Pero Ursaluna normal, no Yo diría Arcanine Como dice Peter Arcanine O... O Tiplosion Que se le echó mucha mierda Cuando lo presentaron Pero está muy guapo ¿Recuerdan lo que dije En la introducción Sobre ser 100% objetivo? Pues... Aquí haré un poco de trampa A ver 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 Ah, solo va a hablar de estos Un Pokémon olvidado Y que literalmente se hizo Para rellenar la Pokédex Como Vasculim Para convertirlo en la montura acuática de la región Que carga con las almas de sus compañeros caídos Otro que destaca es Enamorus Quien completó el grupo de las fuerzas ¿Cómo va a destacar Enamorus? Si a nadie le gusta ¿Cómo va a destacar Enamorus, tío? ¿Por qué nos mienta así en la cara? Y a veces se llega a ver en VGC Dije que haría trampa Porque con Hisui No tengo encuestas oficiales de gran escala Con las que guiarme Pero conociendo bien a la comunidad Es evidente que de todos estos Pokémon El más popular es, sin lugar a dudas Ursaluna Adoro cuando toman a un Pokémon Que llevaba años en el olvido Y lo actualizan Ya sea con una forma regional O una nueva evolución Y esto último es el caso de Ursaluna Quien evoluciona de Ursaluna A mí Ursaluna No os creéis que me gusta mucho, eh Luna de sangre sí Pero el normal Es la altura que más vas a usar Pero llega a ser bastante útil Su diseño es brutal Siendo un oso aún más grande Cubierto de fango Adquiriendo el tipo tierra Y dejando aún más clara Su relación con la luna Por su método evolutivo Ya que solo evoluciona En las noches de luna llena Me parece genial El sutil detalle De que tenga una luna en la frente Y esas manchas de barro Que aparentan ser nubes Que cubren la luna Y ustedes saben Que eso no es todo Dios, este sí Este sí Dios Este está guapísimo Dios Dios Cuenta con estadísticas Que los centran más En el ataque especial Y también tiene su propia habilidad Ambos Ursaluna Han llegado a brillar en BGC Y en poco tiempo Han sabido ganarse El cariño de muchos jugadores Este está muy guapo Así que puesto de Hisui Para Ursaluna Estos son factos, eh Ursaluna Luna de sangre Mucho mejor Que el Ursaluna normal, eh Factos Bastante grandes, además Paldea Tincatón, ¿no? O Cerulets Para mí Cerulets Y segundo puesto Tincatón O Biuscarada Yo creo que ese es el top 3 Entre esos 3 está Por último Llegamos a Paldea Pero para mí Es Cerulets Tincatón Está bien Ojo Fococo Cerulets 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 Mi Auscarada Cerulets, tío Sí, esos son factos, ¿verdad? Paldea tiene muy buen trío de iniciales Esos son factos Están guapos los 3 O sea, los 3 están chulos La verdad Tienen diseños interesantes Y como bonus Ninguno es malo competitivamente La única cosa mala que les veo Son sus shinies Pero ese es un tema Que ya tocamos en otro video En fin Regresando a mi Auscarada Mi Auscarada está chulo Tenemos el inicial Con una apariencia mayormente femenina Como ha pasado en los últimos años Resalta por ser frágil En cuanto a defensas Pero ataca fuerte Pega como un camión Teniendo la misma habilidad de Greninja Aunque en esta generación Ya está nerfeada Pega como un camión En mi Auscarada Y su popularidad aumentará todavía más Incluso Fue el primer Pokémon de Paldea En ser jugable en Pokémon Unite Si en estas fechas Smash Ultimate Y Pokémon Tournament Siguieran sacando contenido Seguramente Sería jugable en esos juegos Puesto de Paldea Para mi Auscarada Nada Para mi El mejor de Paldea Es Cellulet Sin ninguna duda Sin ninguna duda